Para, digamos, orientar a la gente en un principio con respecto a la realización de la presentación, te digo que sería el jueves 21, este jueves próximo, pasado mañana, a las 21 horas en el Salón de Cano, que está ubicado en el predio de entrada a la localidad. En realidad, esperemos que el tiempo nos acompañe y la gente, porque como pensamos que si nos sale bien lo preparado va a estar bueno, va a estar lindo, descontracturado y emocionante al fin, creemos que va a concurrir mucha gente y estamos invitando en ese sentido. Esperemos que el tiempo nos acompañe porque... No hay buenos pronósticos. Y los pronósticos, más o menos, y la capacidad del decano es limitada, ¿no? Bueno, pero van a estar en recuadro, van a estar en un lugar ameno, confortable. Sí, está muy lindo. Como es el decano. Ese sector está muy lindo. ¿Quién escribió el libro? Bueno, si vamos a nombrar personas, Regina Kuchen, Franco Citroni, con la colaboración de Verónica Erz y Florencia Villés, fueron los que prácticamente lo escribieron, le dieron forma, lo pulieron, lo terminaron. Pero bueno, atrás de eso hay toda una historia del trabajo principalmente de ellos, pero de un montón de gente, cientos y cientos de personas que han colaborado, tanto sean los reportajes que ellos han hecho, para buscar algunas otras anécdotas que no se encontraban en actas, o comentarios de gente caracterizada de cada momento, que estuviera obviamente en vida, en la oportunidad que los han entrevistado, y algunos que han colaborado tangencialmente, pero de manera muy importante para colocar algo que pasa, porque hay miles de cosas que están compendiadas en el libro, y hay muchísimas que no se escribieron, y que por ahí alguno la tenía en mente y la ha volcado para que ellos la elaboren. Imagínate que nosotros, como para dar un dato anecdótico, pero para mí realmente muy, pero muy importante, nosotros tenemos todos los libros de acta, todas las actas desde la número uno del 12 de enero de 1917, hasta la última, si querés, de la semana pasada, correlativamente sin faltar ninguna. Bueno, las actas que se han extraído para tomar documentación, para tomar datos para elaborar, para poner anécdotas en el libro, bueno, se tomaron hasta el 12 de enero de 2017, y ya han pasado algunos años, dos y pico, casi tres, porque el libro este tiene más de tres años de elaboración. Claro, claro. Y realmente está muy interesante, para mí es fantástico, y tenemos que agradecer a quienes lo elaboraron, y a toda la gente que lo elaboró. Seguro. Bueno, y a la gente de las directivas sucesivas que pasaron, que guardaron los libros, ¿no? Qué interesante esto de tener las actas, porque uno dice, bueno, ¿cuál es la finalidad de que quede en alguna documentación sobre lo que se trata, si total, después eso se materializa? Bueno, precisamente para saber interpretar procesos históricos. Absolutamente. De las actas se ha extraído grandísima parte, pero también no desde el principio, obviamente porque no los hay, pero de balances y memorias que van adjunto al balance, de muchísimos años para atrás. No te digo desde el comienzo, no sé cuántos años, pero tenemos balances y memorias que extractan cada subcomisión y su actividad relacionada durante el año. de muchísimos, de muchísimos años, te diría, no sé, 40 años para atrás, 50 a lo mejor, que hicieron un complemento a lo que eran las actas y bueno, al propio trabajo que realizaron estas personas. Se mencionan, yo tuve la suerte de leerlo, usted lo leyó muchas veces más que yo seguramente. Y algunas veces lo leí. Se mencionan a mujeres y hombres que fueron muy valiosos para la institución, desde, no vamos a personalizar, pero desde quien colaboraba haciendo los tallarines, hasta personas que se pusieron la camiseta trabajando a don Noren en el club, años y años y poniendo sus vehículos y teniendo su tiempo y demás. Digo, esto también es difícil, porque seguramente, tal vez alguna persona no se nombre, pero no hay ninguna animosidad detrás de no nombrar a estas personas, sino que se referencian hechos con mujeres y hombres que sobresalieron en esta historia. Así es. Yo, particularmente, cuando en algún reportaje, y me lo han hecho, alguien me pregunta alguna anécdota del libro o personas destacadas o hechos destacados, yo prefiero no decir fundamentalmente personas. Y los hechos destacados o anécdotas que hasta pueden ser y sueñan, mejor lo vemos desde el jueves. Pero en realidad, en el libro, se nombra personas, porque es imposible soslayar todo, pero hubo personas muy importantes para la institución, que a lo mejor fueron dirigentes, estuvieron mucho tiempo, gente caracterizada en la localidad, pero y los héroes anónimos, lo que pusieron y no sabemos quiénes son, porque no sabemos quiénes son, pero han colaborado. Una persona que a lo mejor no está más por los años. Y atendió el buffet 20 años. Y atendió el buffet de 20 años o colaboró con un granito de arena poniendo un dinero o ayudando a llevar un balde de cemento para hacer un hormigón de un piso y no sabemos quién es. Esa persona también hizo la institución. No solamente nosotros que estamos hoy circunstancialmente en comisión directiva, la que vino antes o cualquiera de las que pasaron, estén o no estén las personas en la existencia hoy. Pero bueno, el libro sí nombra, nombra, pero en algunas circunstancias muy especiales y sobre hechos muy puntuales, nombra personas. Esperemos que nadie tome a mal si... Si no está nombrado. Si no está nombrado. Yo creo que eso sería un acto menor, un acto de egoísmo que nosotros no queremos porque la orden que se le dio a la gente que trabajó fue que tratara de evitar lo que pudiera traer malos entendidos o sensibilidad a las personas. Además, en el libro se van a poder comprender procesos históricos pero también conocer situaciones del pasado muy de los comienzos donde también nos quedamos atónitos ante algunas situaciones sobre los fundadores, sobre situaciones que se fueron dando... Sobre los fundadores, lo que pasó con algunos fundadores a posteriori de la primera reunión, las rivalidades entre los clubes, la ingente tarea y desesperante tarea que desarrollaban para conseguir un predio o un lugar donde reunirse porque se reunían en un bar en un principio. eran solamente las personas, 23 personas que se reunieron la primera vez y después no tenían más nada y ahí empezaron a trabajar y empezaron a colaborar las mujeres y empezaron a... digamos, a apoyarse en otra gente. Bueno, así fue transcurriendo el crecimiento argentino, también con peleas, también con discrepancias, con cosas tristes, alegres y anécdotas importantes, risueñas, también, también risueñas. Seguro.